Vamos a bailar las lágrimas de Scarcha Soy un piano Las hojas se me nublan al saber Que tu amor me está olvidando Vayan buscando espacio para bailar Hoy con sonido faldazo Las lágrimas de Cocodrilo Las lágrimas de Scarcha Para los que rifan imparables chinos Imparables Silverio, Lupe Martínez Hugo Martínez, Publicidad GV Las hojas se me nublan al saber Que, que Amor, me está olvidando La leyenda de los éxitos Amor, me está olvidando Siempre será difícil para mí El tratar de olvidarte Ay, que será de mi destino No vayas a pensar que siento pena Si notas este brillo aquí en mis ojos Su, 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 su Pumas de la 10, 6, Jerry Y dos, Chalobana, Cacalón, D.P. Pero tal al saber que ya tengo Su, 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 su nombre, faltaba tu sonido Agua, agua Imparable chino El imparable silencio Calle 23 Charlie Somola, Xochitl, Pequeño Mandeo Colonia del Papa Niso Que llegó Del cielo vinieron de caer en frente Mil Habana, Dani, nunca te voy a dejar de querer Tu mejor amigo, el famoso Muñeci La Habana Pesada, Sacanego, USA Angelitos Locos del Barrio Tóxico, soñador por los pechos Tres veces fui a la iglesia Tres veces le dije al padre Anda, siempre te amaré el famoso Sombra Niños Locos Mandejos Mandejo, barrio, fantasma, Alex Marcos Michael, José Pocho, Sexo Barrio Inalcanzable Mi canal Juanito San Ciel Ayocone, Queen, inseparables, bailes, sonidos, sacanel La profecía decía Un sonido chido parecería a César Juárez Dirigía, Pitufo seguiría Mandaba Pitufo razas locas No presumo por tener a la banda más maldita Tener a la niña más hermosa Añi, famoso Gaby Amor Fantasmero Cachorros de Amaluca Coy, Pulga, Pelón, Pilar, Huichito, Melo Siento Mil dos chistes, regolados de la cancha, Farnaso Siento tras este brillo que me hizo Únimo en las cinco ciudades, Nueva York Todos los góticas de esto Todos los ladrosos Leyes, razas locas Caper, Palomo Son Codis, Tacho, Pardaro, Razaloga, Chachihuahua Guay Imparable Chino Y el imparable Silencio C-Calle 23 ¡Ahh! ¡Ahh! ¡Ay, la misma! Así de fácil Baila y goza Con el sonido Nosotros se me nublan al saber Las viejitas son bonitas Me están mirando La versión corregida aumentada Me están mirando Un éxito de César Juárez Michael Rivas, Ana Lucía Para mí El tratado Publicidades Muñoz Pepe El Mosco Manda, hermano Gane de Cacalote P Sonido de la voz No vayas a pensar que siento pena La gana de Colonia, el naviz Payasos, chicles, cascabelitos, atlismo Son ojos Son solo dos góticas Valvamoso con Y su establo regañado Que ya te marchas Chamacos, locos, razas, locos Leyenda Muñecos, leches, berry, pica, luigi Chocichona, mocoso Coyo, monquiqui Chiva, bimbo Pipa, perro, vaca Y el difunto, pota Una banda suma Chamos, viejas, chicas Winner, Camila Mene 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 Mene